Los otomanos cada vez estaban aumentando, 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 invadiendo territorios y existía el peligro de que Europa se convirtiera entonces en una Europa musulmana y que la fe católica por lo tanto quedara dominada e incluso rechazada para todos los que vivieran en Europa. La tradición nos dice que antes de la batalla Juan de Austria pidió que la gente hiciera oración y se rezó el Santo Rosario y en el momento en que iban a la batalla el viento, estamos hablando de barcos de velas también, el viento estaba a favor de los musulmanes, pero cuando rezaron el rosario y empezaron ya la mayoría de las embarcaciones a dirigirse al enemigo, cambió repentinamente el viento a favor de los cristianos y esto permitió que los cristianos ganaran esta batalla que definitivamente en la historia marcó el final del deseo de expansión de los otomanos. Como el día 7 de octubre se tuvo esta batalla, a esta batalla y al 7 de octubre se le empezó a llamar la batalla de la victoria, el día de la victoria. Y poco después, tomando en cuenta que el rosario, la oración había ayudado a que no se perdiera la fe en el continente europeo, a que se pusiera fin al grupo de invasores musulmanes, entonces se cambió la fiesta por fiesta de Santa María del Rosario y después todo el mes se dedicó a la Virgen del Rosario. Suscríbete, dale like y comparte con tus amigos.